Oiga, esto que le muestro a continuación ocurrió el pasado domingo en Puro Ándiro, para ser más precisos, en la Plaza de la Salud de Puro Ándiro. Sin mediar, sin atender las medidas sanitarias básicas para evitar el contagio por COVID-19, se llevó a cabo en la Plaza de la Salud un jaripeo. Se estaba desarrollando el jaripeo y hay una zona que pone en zona VIP, ahí dentro de los jaripeos, en fin, ya no sabemos qué es VIP, pero bueno. Ahí la ponen exactamente junto a lo que es el ruedo de la plaza. Pues bien, uno de los toros que se iban a montar brincó la cerca y no sabe usted el tamaño de susto que se llevaron los asistentes, porque hubo tumbadero de cosas, todo se tumbó, embistió a la gente que se encontraba en el lugar, en fin. Estos momentos tensos se vivieron allá en Puro Ándiro, debido a lo que provocó este toro que estaba esperando para ser mortado y participar en el jaripeo. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Apléntale el vericlavo ahí!